Hola amigos, hoy les voy a enseñar a procesar las imágenes de un dron para así poder obtener una ortofoto y también poder exportar a Civil 3D para tener curvas de nivel. Iniciemos de una vez. Ya, miren, acá tengo abierto el programa IGSoft Metashape. Lo primero que ustedes van a hacer, van acá donde dice Flujo de Trabajo y ponen Añadir Fotos. Buscan sus fotos, las seleccionan, ponen Abrir. Ya. Ahora, lo siguiente que tienen que hacer, ponen acá, ponen acá en Detalles. Seleccionan todo. Acá seleccionan todas sus fotos. Hacen clic derecho y ponen Estimar Calidad de Imagen. Todas las cámaras, o sea, todas las fotos. Ponemos Aceptar y va a estimar la calidad de la imagen. Para ver si hay alguna foto que no está tan apropiada, ¿no? Hacen clic donde dice Calidad y vamos a ver, miren, las que tienen un valor más cercano a uno son las que tienen mejor calidad. Por ejemplo, esta. Entonces, esta foto está más clara, no tiene ruido, ¿no? Y esta que tiene mejor, menos calidad, 0.82, tiene un poco más de ruido. Pero, de todas maneras, mayores a 0.7 yo considero que son buenas fotos. Entonces, acá tengo un valor de 0.82, lo considero adecuado. No eliminan ninguna foto, porque ustedes podrían eliminar acá alguna foto. Eliminar cámara podrían poner si es que la foto no es adecuada, ¿no? Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a Flujo de Trabajo y vamos a poner Orientar Fotos. En este caso, yo voy a poner Baja para que no se demore. Y voy a poner Aceptar. Vamos a esperar a que haga la orientación de las fotos. Ya lo tengo orientado, ¿no? Y tengo mis puntos de paso. Trece mil puntos de paso los tengo acá. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a Flujo de Trabajo y creo mi nube de puntos densa. Igual, acá lo voy a poner Mínima para hacerlo rápido. Acá ustedes pueden poner Alta, Media, Baja. ¿Ya? Voy a ponerlo Baja, ¿ya? Aceptar. Vamos a esperar. Toma un poco de tiempo esto. Tienen que ser pacientes y esto también depende de las características de su PC. Bueno, a ver, vamos viendo. Abro el administrador de tareas y acá, miren, vemos. ¿Qué es lo que está utilizando principalmente el procesador de la computadora? La memoria, no mucho. Metashape, miren. El programa está utilizando el 92% de la CPU. Del procesador, ¿no? Memoria un poco. Y tarjeta gráfica poco. Poquísimo, ¿no? Entonces, si ustedes van a procesar fotos de un draw, les conviene tener un buen procesador, ¿no? Puede ser un Intel 7, un Intel 9, un Ryzen 7, un Ryzen 9. También lo pueden hacer con un i5 o Ryzen 5, ¿no? Solo que se van a demorar más. Bueno, esperamos a que termine. Ya. Ya tengo mi nube de puntos densa. Acá está. Hay más puntos. Todos estos son puntitos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a Flujo de Trabajo. Y ponemos Crear Modelo Digital de Elevaciones. Acá es importante, miren. Voy a poner el sistema WGS 84, porque yo estoy en Perú. Y voy a poner mi sistema de coordenadas, mi zona es 19S. ¿Cómo saben en qué zona están ustedes? Miren. Voy a Googlear y acá tengo mi zona. Miren, acá hay un número que dice 19. Estoy en la zona 19. Y yo estoy por abajo de la línea de Ecuador, del Ecuador. Entonces es el sur. Entonces yo estoy en la zona 19S. Miren este numerito que está acá. No sé si se ve. Acá, este número, 19. Entonces voy a la zona 19S. WGS 84, 19S. Pongo Aceptar. Y acá, datos de la fuente a partir de la nube densa. Pongo Nube densa porque es donde tiene más puntos. Si hago a partir de la nube dispersa, va a salir menos exacto. Por defecto, por defecto. Lo dejo todo. OK. Pongo Aceptar. Dice que debo guardar el formato antes. Debo guardar. Guardar como. Poner 1. Ya lo guardé. Regreso a flujo de trabajo. Crear modelo digital de elevaciones. Ya lo dije acá. Acá tenemos que poner WGS 19S. WGS 84, 19S. Está bien. Pongo Aceptar. Y va a empezar a trabajar. Creo que ya lo hizo. Lo hizo rápido, ¿no? Acá está. El modelo digital de elevaciones. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a flujo de trabajo. Ahora vamos a crear nuestro orto mosaico. O también llamada ortofoto, ¿no? Es como juntar todas nuestras fotos, ¿no? Algo así. Acá está. Superficie a partir del modelo digital de elevaciones. Por defecto. Ya. Tamaño de pixel. Un centímetro. Está bien. Pongo Aceptar. Y va a empezar a generar la ortofoto. Esperamos un rato. Toma un poco de tiempo. Pero como les dije. Depende principalmente del procesador que tengan en su PC. Ya lo creo. Acá está el orto mosaico. Esto voy a reducir. Mira. Acá está el ortofoto. Ya. Esta ortofoto la vamos a guardar. Vamos acá. Donde dice orto mosaico. Clic derecho. Y exportar orto mosaico. Lo pueden guardar como JPG, TIFF, KMZ. Para ponerlo en Google. Yo lo voy a guardar como una imagen TIFF. Píxeles a un centímetro. Está bien. Calidad de JPG. 90%. Está bien. Voy a poner Exportar. Y voy a poner Zona 1. Zona 1. Y guardo. Y va a crear la ortofoto. Y a ver. Vamos a buscar mi ortofoto. ¿Dónde la tengo? Acá en 1. Zona 1. La abro. Y acá tengo todos los detalles. Acá tengo todos los detalles. Acá estamos nosotros. Y bueno. Voy a cerrar. Ya tenemos nuestra ortofoto. Lo siguiente que vamos a hacer es exportar la nube de puntos densa. Mira, son 1.189.000 puntos. Nube de puntos densa. Lo siguiente que voy a hacer. Exportar nube de puntos densa. Hago clic aquí. La guardo en este formato. Las. Punto las con S. Nube de puntos. Lo guardo. Acá también. No se confundan. En el sistema de coordenadas. Ponen. Su zona. La que les corresponde. Que ya les expliqué cómo hacerlo. Y lo ponen. Ponen aceptar. Y ya tengo mi nube de puntos densa. Acá está. Nube de puntos. Hago clic en propiedades. Y veo que pesa 29 megas. Ya. Bueno. Ya. Ya hemos importado nuestra nube de puntos. En un formato LAS. Lo siguiente que tenemos que hacer. Es abrir. Recap. Autodesk Recap. Este programa nos va a ayudar. A convertir nuestra nube de puntos en un formato para que soporte Autodesk Civil 3D. Ya. Miren. Voy a abrir. Voy a crear un nuevo proyecto. Importar nube de puntos. Voy a poner. Voy a poner. Voy a poner. Nuevo proyecto. Seleccionar. Archivo. Importar. Acá. Este es el archivo que nosotros hemos creado. Nube de puntos. Punto LAS. Pongo abrir. Pongo importar. Index. Se está creando el proyecto. Está reconociendo toda la nube de puntos. Pongo lanzar. Y acá está la nube de puntos. Lo siguiente que voy a hacer es guardar. Lo voy a guardar. Y lo voy a poner acá. Puntos para Civil. Lo voy a guardar en un formato Recap. Que va a ser mucho menos pesado. Luego abro Civil 3D. Civil 3D. Civil 3D Metric. Lo voy abriendo. Acá ya tengo abierto Civil 3D. Y insertar nube de puntos. Hago clic acá. Busco mi archivo. Acá está. Puntos para Civil 3D Recap. Punto RCP. Miren que pesa menos de un mega. Son las ventajas de utilizar Recap. Pongo así. Ya lo tengo. Lo tengo listo. Pongo OK. Ya lo inserto. Ahora. Quiero crear las curvas de nivel. Selecciono la nube de puntos. Miren. No es una imagen. Son puntos. Más de un millón de puntos. Pongo acá donde dice crear superficie a partir de una nube de puntos. Hago clic. Superficie. Le pongo un nombre. Y escojo el estilo de las curvas de nivel. Y escojo el estilo de las curvas de nivel. Curvas a un metro. Pongo siguiente. Miren. Miren. Acá me aparece la distancia. que va a reconocer la nube de puntos. Acá está cada un centímetro. Le voy a poner que reconozca mis puntos. Que tome puntos cada 20 centímetros. Ya. No cada un centímetro. Para que sea más fácil el análisis de los datos. Siguiente. Miren. Con esta opción. Civil 3D va a tratar de eliminar los puntos que no están. O sea. En el plano. Los puntos que están por encima de lo que él va a intentar de reconocer que está fuera del plano. Que pueden ser arbustos. Edificios. Acá hay otra manera. Esta es más óptima. Según Civil 3D. Y sin ningún filtro. Vamos a poner sin ningún filtro. Ponemos crear superficie. Y está creando la superficie. Está trabajando acá. Puedo seguir trabajando en Civil 3D. Mientras crea mi superficie. Bueno. Ya está añadiendo los puntos. Y ya creo la superficie. Escribo xref. Donde están los puntos. Un load. Para que no aparezcan. Y miren. Acá están mis curvas de nivel. Acá yo puedo hacer secciones. Perfiles longitudinales. Y todo lo que necesito para trabajar mi superficie en Civil 3D. Bueno amigos. Traté de hacer este video. De una manera muy rápida. Explicando lo más rápido posible. Bueno. Este es el procedimiento. Para procesar una imagen de drone. También voy a hacer un procedimiento. Con puntos de control. Para que la topografía. Este más exacto. Bueno amigos. Si les gustó el video. Dejen su like. Su comentario. Si quieren que haga videos más detallados. Porque lo hice de una manera muy rápida. Déjenmelo también en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.